Bueno, enfrentarlo como hemos enfrentado todos los partidos de local, con la intención y la mentalidad de ganar. Creo que en este tipo de partidos existe una automotivación del jugador por probarse, porque en el papel está enfrentando a los equipos que en el papel por plantel tienen los mejores jugadores del país. Entonces es un reto lindo, individual y colectivamente para el equipo, lo tomamos como un reto y como una obligación de sacar los puntos en casa, de que lo que no hemos hecho de visitante lo mantengamos de local también. El torneo está muy parejo, el torneo está muy parejo y Xela tiene un calendario difícil como todos. Un ejemplo, uno analiza el calendario municipal, va Cobán, que es complicado, recibe Antigua, que es complicado, le viene un clásico, nos visita a nosotros, o sea, todos tenemos partidos complicados. Y es así, porque dices, a partir de ver la tabla, dices, este partido es complicado, y claro que sí, porque todos están parejos, o sea, a medida de que puedas ver, ningún partido va a ser fácil. El torneo está muy parejo y creo que va a ser muy importante el poder sumar en casa, que eso ha sido la diferencia en las últimas jornadas, los equipos que han aprovechado la condición de local, se han logrado mantener o han mejorado su posición en la tabla. El de comunicaciones va primero, los últimos dos partidos en casa los ganó, y fue contundente en el partido que tuvo hasta todavía visita. Entonces, esa racha, lo de Malacateco también, no ganó a nosotros, fue a ganar de visita, entonces eso lo mantiene ahora en las primeras posiciones, pero considero yo que el partido, como todos, va a ser complicado. No hay mucha confianza en el grupo, en el grupo no pierde la fe, sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que para clasificar tenemos que pasar la barrera de los 30 puntos, que es algo que nosotros como grupo nos comprometimos, y yo lo platiqué con ustedes de un inicio, estamos a 11 puntos, tenemos cuatro juegos de local, entonces ahí es claro, y sé que también hay una misión, una tarea pendiente, que es lograr ganar de visita, que como se los dije, no nos queremos ir en el torneo sin poderlo hacer. Pero la confianza está, yo confío mucho en el grupo, en que podamos mejorar, en que tenemos que madurar, es cierto que ya hay que hacerlo, claro que sí, somos conscientes de eso, pero también muy conscientes que de alguna manera por ahí no ha estado la fortuna a favor nuestro en los últimos partidos, los errores puntuales que hemos tenido nos los están cobrando todos, entonces nosotros también tenemos que tener que uno pasa por esas rachitas de que cualquier llegada o error que puedas cometer, el rival te la cobra, vos tenés ocasiones, no las aprovechas, esas rachas creo que van inclinando en contra, un poquito el factor de los resultados, pero lo que no puedes perder como grupo y con el trabajo que hemos hecho es la confianza en el trabajo que estamos haciendo, que el grupo trabaja bien, el grupo es muy profesional, eso no lo podemos perder y mantenerlo, sabemos que en cualquier momento, como he dicho yo, el fútbol es muy justo, tarde o temprano te da lo que mereces, y lo que tenemos que hacer es trabajar para que el fútbol nos dé lo que merecemos, nos dé mejores resultados y que de visita, bueno, confiamos y sabemos lo que hemos trabajado, lo que tenemos que mejorar y que los resultados de visita, ojalá que llegue en el momento más importante y en el partido más importante también, yo creo que el grupo ha aprendido mucho de estos partidos que hemos jugado y bueno, queremos seguir aprendiendo.